¡Papi! ¡Una hormiga en la cocina destrozó todo! ¡Oye! Tengo un problema. Solamente digo que parece un oso porque solamente yo le soy... ¡Aaah! Tengo fuerza, ¿no? ¡Estás muy groserito, eh! ¿Qué te pasa, niño, eh? ¿Qué groserito? ¿Qué groserito? ¿Qué es? ¿Qué grosería? ¿Qué es grosería? ¡Toda! ¡Mira! 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 ¡Que me calma! ¿Viste? Eso se hace arte marciales, compañero. Mira, te voy a decir una cosa, ¿vale? ¿Qué? ¡O te comes esta manzana! Mira, hoy voy a ser un padre responsable, ¿vale? Hoy vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? ¡Ven acá! ¡Ven acá! A ver, ¿qué me vas a dar de comida? ¡Yo quiero un sándwich de pierna! ¡Guau! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Claro que sí! ¡Woooh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Ojalá nunca te pares! ¡Toma! ¡Eh! 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 Yo nunca he tenido un papá aquí, juegue conmigo! ¿Quieres jugar conmigo? ¿Qué haces aquí? ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Aaah! Mira, mira A ver, ¿qué más puedes agarrar de la distancia? Mira, mira, mira Creo que sí también, creo que sí también Mira, mira, mira Oye, hijo, ¿pero qué chorizos estás haciendo? Mira, mira, mira Es super elástico Oye, hijo, escúchame Mírame, mírame, mírame ¿Me estás viendo? Te miro Oye, espérate, pero que tú también eres elástico Compañero Por algo eres mi hijo Porque somos elásticos Vaya, no encuentro fallas en su lógica Vale, hijo, ¿qué quieres comer hoy? ¿Qué te gustaría? Puntilla asada ¿Te gustaría puntillita asada? Sí, 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 yo quiero una puntilla asada Perfecto Vale, te voy a dar una manzana Una manzana podrida Y por último, para que estés sano No, 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 no No, 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 no Bueno, ahora sí, súbete Súbete Espérate Oye, súbete ¿Quieres salsito en la boca? Yo quiero salsito en la boca ¡Abre la boca! ¡Abre, abre, abre! ¡No te tiras! ¿Por qué te tiras? Yo no me tiré ¡Papé, me voy a caer! ¿Por qué voy a caer? Espérate, papé, ¿tú vas a que la estás tirando hasta el suelo? ¡Papé! ¿A ti te gusta la salchipapa con piña? Sí, 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 me gusta, me encanta ¿Y la pizza con piña? ¡Me encanta! Vale, abrí la boca ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Me he morido! ¡Papi, ¿qué pasó? ¡Papi, mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto, papi! ¡Oye! ¡Aaaaaah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! 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 ¡No, pero claro que sí funciona! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¿Por qué te moriste? Niño, recuerden dejar su gran prosito like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún mega video! ¡Aaaaaah! 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 e e e e e e e